Música Gerente comercial de AgroPartner, Chingolo Roca, nos va a comentar sobre esa siempre apostando por el sector productivo. Esto es producción, esto es esfuerzo, esto es emprendimiento. En momentos de crisis, cuando vemos un movimiento como este, se nos hace que las cosas se hacen más livianas, nos apoyamos entre todos. Estamos aquí toda la familia comprometida en la agricultura, todo en un mancomunado para un esfuerzo en común que es la agricultura. AgroPartner compartiendo con su cliente y diciéndole, estamos presentes señores, apoyándolo. Efectivamente, lo venimos haciendo por muchos años. Esta es una feria donde socializamos, confraternizamos, estamos con la gente que trabajamos el día a día. Compartimos aquí con otros socios estratégicos, financieros, económicos, de producción y de todo tipo. Y es un día de regocijo, un día de esparcimiento, es un día social. Esta feria no solamente es para los agricultores, sino para la familia de los agricultores, para la familia de los proveedores de insumos. Porque si nosotros vemos aquí, tanto hombres, mujeres, niños, familias completas, todos estamos involucrados en un fin común que es la agricultura. Nosotros no estamos aquí, esta no es una noche de amor, un romance que se acaba. Es un matrimonio, un compromiso que tenemos con la agricultura, con Santa Cruz, con la producción, con el país. En poner un granito de arena para ayudar a este país a salir adelante. Y es así que apostamos y estamos aquí presentes, no solamente por un tema financiero, porque este es un evento social para nosotros. Contémosle, don Chingolo Roca, ¿qué tiene AgroParnet para ofrecerle a todos esos productores para que lleguen hasta esta casa? Bueno, nosotros para innovarnos en la tecnología, en el día a día, primero contamos hoy de la exclusividad de la distribución de semillas Don Mario, que es la cuarta semillera del mundo, es la semillera más grande de Sudamérica. La tenemos hoy con nosotros aquí, la cual va a aportar con una serie de insumos para mejorar la producción, para hacer más rentable este negocio. Además de eso, estamos lanzando el día lunes la nueva línea de tractores Star, que también van a venir a paliar parte de las necesidades de la agricultura. Es decir, en momentos de crisis, todo el mundo sabe que las crisis son las grandes oportunidades de crecer. Nosotros, quienes estamos metidos en esto y apostamos, sabemos y hablamos hacia adentro de nosotros mismos, que todo el mundo desea tener una crisis, una mega crisis, para que se vea la uña de guitarrero, demostrar quién es quién y demostrar que somos capaces en las crisis de crecer. Éxito para AgroParnet por todo su emprendedurismo. Gracias, muy amable y agradecido a su programa, y ustedes son los que cierran el círculo de transferencia tecnológica de todo lo que nosotros hacemos. Sergio Areca, en esta oportunidad, también como representante de AgroParnet, para comentarnos sobre esa apuesta que están haciendo, Sergio, atendiendo como siempre, de primer nivel a sus clientes. La verdad que la Feria de Vida siempre ha sido una feria que nosotros es muy importante y siempre esperamos a nuestros clientes, ¿no? Y apoyando a ellos en lo que sería la parte de innovación y la tecnología que siempre estamos apostando, y siempre recibimos la visita de ellos y siempre nos parece muy grata, que vengan a visitarnos aquí y mostrarles lo que estamos nosotros haciendo, ¿no? Bueno, lo que nosotros buscamos aquí es que el agricultor se sienta conforme, que se sienta cómodo y estén con nosotros compartiendo y viendo, tratando de ver qué podemos hacer y sacando siempre lo que ellos necesitan, ¿no? Sus necesidades del campo y estén conformes y estén contentos con nosotros, ¿no? AgroParnet definitivamente tiene todo para la agro. La verdad que siempre hemos tratado de cubrir todas las necesidades del cliente, tratamiento de semillas, fungicidas, insecticidas, herbicidas, y también tratar de cumplir la parte social, ¿no? Con ellos, tratar de siempre compartir con ellos y darles la mejor atención que necesitan, ¿no? Porque el trabajo del agricultor es un trabajo duro. Entonces la invitación para toda esa gente para que puedan disfrutar también del asesoramiento de AgroParnet. Bueno, Pablo, nosotros como AgroParnet siempre hemos tratado de ayudar al agricultor en las necesidades que tiene. Ese es siempre nuestro lema, ¿no? Y por eso tenemos equipos de agricultores que visitan en el campo, visitan a los clientes, le ayudan, le asesoran y tratan de que se vaya a mejorar la producción que ellos tienen, ¿no? Aportamos más a la productividad y creemos que esa es la ventaja que tenemos que tener de ahora en adelante. ¡Gracias!